A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 14 de marzo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10.046. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Ahora! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 5, a continuación 1, seguidamente 2 y terminamos con el 0. Ganadores con el superpleno 51-20, ganadores con el pleno 1-20. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! ¡Felicidades a todos los ganadores! La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz noche!